Hola buenas aahas, yo soy Zubitz, su youtuber nalgón favorito, en el video de hoy les vengo a enseñar a como limpiarse en la cola cuando vayan al baño y no queden con olor a caca, bueno el primer paso es bajarse en los pants. Ah, pero que paso, quien carajo apagó la luz. Perdón fui yo, lo siento. Ah, pendejo enciende la luz. Después de días de restauración, el portal finalmente ha sido reparado. Los dos mundos ahora están conectados a uno. Ah, pero que carajo está pasando, y como llegué aquí ayuda. Es ese rayo de luz, nos vamos a morir, ya valimos verga, me caigo. La verga nos llegaron los extraterrestres. Piu 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 yo soy el dron alienígena y vine a matar todos estos mancos jajajaja. Ah, estos pendejos me van a matar, ayuda a mandar. La verga piu piu piu, esto se va a poner feo. Chingar su madre, sálvese quien pueda. Ahora si pinches drones alienígenas, que les parto la madre a todos jajajaja, son bien mancos, se mueren de un tiro. Ver a ver no que muy vergas disparándonos con sus lásers, jajaja hace más daño mi abuela con un revolver, pinches mancos. Bueno, estos pendejos robots voladores no me preocupan. Me da miedo es ese rayo de luz que está ahí, espero y no pase nada, pinches aliens quieren destruir Free Fire. Parece ser que eso es un portal a otro mundo, de ahí están saliendo los drones. Ahora si llego el papi de los papis, yo soy Cristiano Ronaldo, super ataque de la moto voladora. También me conocen como el bicho, soy en casa reencompensas galáctico y he venido a salvar el mundo de Free Fire. Yo soy la mera verga, conmigo nadie se mete, piu toma mis ricos disparos. Estos robots son unos mancos, pvp, o miedo pinches aliens. Ver quítate de ahí pendejo. Lo siento Cristiano. Miren mi super escudo Ronaldo, es más duro que el corazón de tu ex. Y esta es la super patada goleadora. Como pueden ver soy la mera verga achocolatada, ni siquiera Goku me gana, soy muy fuerte y hábil. Necesito que me ayuden a terminar de destruir todos estos drones, debemos llegar al portal que conecta los dos mundos para desactivarlo y evitar que todo se vaya al carajo. Mira bicho, ya estamos cerca, pero que carajo paso ahora. Joder, parece que ya es tarde tendremos que ir a seguir luchando en otro mundo. Prepárense porque todo se dará vuelta. Y mamá ya valimos. Bueno, es hora de la acción, ojalá todo salga bien. Parece ser que esta máquina gigante es la que conecta a ambos mundos y ha estado destruyendo todo su paso. Esto se va a poner feo, prepárense porque es hora de los madrazos. Tatatatatatatatata. Hay que destruir esa cosa. Ajajaja le estoy dando todo rojo, todo capa, soy bien pro ahora si valieron chorizo estos extraterrestres con sus robots mamones. Joder, ahora que recuerdo antes de que pasara todo esto yo estaba en el baño de mi casa a punto de limpiarme la cola, aaa que asco tengo los calzones pegados con caca jajajaja. Joder, esa pinche máquina se está poniendo agresiva, ya comenzó a tirar explosiones jajaja, me pregunto porque estos extraterrestres vinieron a nuestro mundo a destruir todo, nosotros que carajo les hicimos. Bueno, eso no importa, ya le queda poca resistencia a esa maquinola, espero que todo salga bien. La verga, hay que destruirla lo más rápido posible, toma cristiano, atrapa la bola y acaba con esto. Así es Ubix, yo soy, CR7 y este es el poder de él. Jajaja soy la mera verga, si vieron como le pegue a la pelota, no mames salve al mundo con tremendo golazo, hinches salient mancos. La bestia eso fue muy loco, casi pierdo la vida por culpa de unos marcianitos robots xd, he a darle las gracias al bicho. La cristiano, que haces? Estoy celebrando porque salve el mundo de nuevo. Que bueno, yo venía a darte las gracias por salvar Free Fire y quería pedirte una foto, es que soy tu fan. Ta bien, ponte para la foto. A ver, espera hago el baile de celebración de si uu uu uu, listo ahora si la foto. A ver espera que quiero sacarme otra foto para presumirle a mis compas. Pero rápido que hueles a mierda seca. Perdón por el olor, ahí va la foto. Listo, muchas gracias cristiano, eres un crack, adiós. Ta bien, adiós. Siiii. Ja 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 ja. Y ahora como carajos se supone que regrese a casa? Joder este portal no sirve, mi casa está allá arriba, pero no sé cómo llegar hasta allá. Bueno ya que, ya va el chorizo, mejor me quedo a vivir en este mundo, tal vez el bicho me deje quedarme en una de sus mansiones. No pero, igual necesito regresar a casa para presumirle a mis compas que conocí a cristiano ronaldo xd. Pero bueno ya que, al menos en este lugar hay naves espaciales y cosas épicas. La verga, esto no puede ser verdad, o sea que todo fue un sueño. Nunca nos invadieron los extraterrestres ni conocí a cristiano ronaldo. Ah, pero que triste mi vida, otra vez todo es aburrido, estaba más bonito el mundo del otro lado del portal. No a la mierda todo, es que no me creo que todo fue un sueño, estoy seguro de que eso si sucedió y por alguna razón extraña aparecí aquí de nuevo, no mames hasta recuerdo que me saqué fotos con el bicho, además me duele mi todo mi cuerpo. Bueno, igualmente gracias a cristiano ronaldo por salvar el mundo, espero que este bien sea donde sea que se encuentre. Siiii. Yo mejor me voy al baño porque estoy que me cago, y de paso tomo una ducha porque huelo a feo xd. No mames a a a a a a a a una bochita, lo siento amiga pero te tenía que matar. Bueno y de paso mientras estoy aquí haciendo caca aprovecho para hacer un video en mi canal de como limpiarse en la cola. Así que comencemos a grabar. Hola amigos de youtube, yo soy Zubitz y en el video... A a a quien apago la luz. Pues bueno, gracias a todos por haberse quedado hasta el final, espero les haya gustado y no olviden suscribirse en al canal para más historias divertidas como esta, además ya estamos cerca de llegar a los 500 mil suscriptores y me sería de gran ayuda si se suscriben. Y pues recuerden que si quieren participar en mis videos, pueden ir a seguirme a instagram y enviarme un mensaje, o si tiene alguna idea sobre un video que les gustaría que hiciera pueden decirme en los comentarios o también a instagram, sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima y gracias a todos. Adios, yo soy Zubitz. Adios, yo soy Zubitz